¡Hola! ¿Cómo no estás? ¡Freester muy pero muy bien! El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Melly la Gamer. Y amigos, el día de hoy vamos a jugar este nuevo juego que se llama Canin. Se supone que es de un perrillo que se nos perdió, así es, se nos perdió nuestra mascota. Y la vamos a ir a buscar. Vale que eso porque se nos perdió, está endemoniada y así. Y amigos, ¿podremos llegar a 10.000 likes en este video? Yo sé que sí chicos, si ya le diste like, ¡chócalas! Igual no se olviden suscribirse por acá para que pronto lleguemos a los 5 millones. Tommy ha estado desaparecido durante 3 semanas. Recibió una llamada anónima diciendo que está en la clínica Umbral. Espera Tommy, voy por ti. Ok chicos, ese es el perrito que se nos perdió, Tommy. Es nuestro pastor alemán, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Lo vamos a encontrar gente, ¿eh? Pero quien se lo haya robado, plañirá este día, claro que sí. Al parecer tenemos una pelota, pero no sé de qué sea, a lo mejor es para por si Tommy viene. Ok, la podemos lanzar. Espérate pelota, no te vayas, aguanta. Oh no, ¿cómo la agarro? Ah, ok, ok. Ay, la pelota dice Tommy, es de nuestro perrito. Voy a llorar. Se busca. Ok amigos, no solamente Tommy está perdido, también están perdidos más perros. Mira, este perrito también está perdido. Ok gente, al parecer los perros están desapareciendo y eso no es buena señal, ¿eh? Ay Dios mío, ¿por qué tiene que estar lloviendo bien feo? Ok, ¿qué es esto que está allá? Doc, Doc. Ok, eso está muy extraño porque en esta veterinaria está como que un perro con dos cabezas. Eso me da miedo, tengo miedo. ¿Tengo miedo? Vamos a ver, ok. ¿Quién es ese señor? ¿Qué miraba, bobo? Gente, ese señor no sé por qué está aquí a mitad de la calle, en medio de la nada. No me da buena espina. No sé si le vamos a hablar, gente, o no. Le deberíamos de hablar. Like y le hablamos. Ok, vamos a ir a hablar al señor, no pasa nada, ¿eh? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. La cara del señor. Yo riéndome del señor, ¿eh? Yo riéndome del señor. Y el señor se va a reír de mí también, ¿verdad? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Esto no es un buen lugar para un pibe como vos. ¿Estás buscando a tu perro? Sí, sí estoy buscando a mi perro. Lo ha visto. Se pierden muchos perros por acá últimamente. Y yo creo que esa clínica de mascotas tiene algo que ver. Ok, el señor ya vimos que no es malo. El señor nos está advirtiendo que la clínica de mascotas, esa pedorra, se roba a las mascotas. No, yo donde encuentro esa veterinaria van a ver, ¿eh? Que me regresará mi perro. Toby, Toby, vuelve a casa, por favor. Le empezaba a cantar la canción de Gary. Open. Ah, mira. Acá es la veterinaria, ¿eh? A ver, vamos a ver. Abranle. Hola, ¿hay alguien aquí? Tengo que encontrar a mi pichicho. ¿A mi pichicho? Hemos entrado a la mugre veterinaria esta, ¿eh? Vamos a encontrar a nuestro pequeño Toby, ¿eh? Así sea lo último que hagamos, gente. El ADN de ambas especies se fusionó para crear un organismo híbrido. Los sujetos se sometieron a una serie de cambios físicos mentales. En esta veterinaria están experimentando con los perritos. Oh, no. No le vayan a hacer nada a Toby, ¿eh? Porque si le hacen algo a Toby van a ver. Se las van a ver conmigo y con mi puño. Ok, amigos, vamos por ese pasillo. ¿Qué es eso que se ve ahí al fondo? Amigos, me da miedo porque no sé qué sea eso que se vea al fondo, gente. ¿Qué se supone que...? ¡Ay! Es un conejo. Y acaba de desaparecer enfrente de nosotros. Ese conejo, uno. Está endemoniado, dos. Es mago. Eh, hay conejos también por acá en esta veterinaria. ¿Qué me miras, eh? ¿Qué me miras? Puro tiene infierno. Es que está la cámara y yo así de puro tiene infierno. No, 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 no. El híbrido canino humano fusionado. Una exploración del potencial de los semidioses parte 2. Se tomó material genético de un pastor alemán macho y de un voluntario humano macho. Esperen. Usaron un pastor alemán para hacer sus experimentos feos. Gente, ¿saben quién es pastor alemán? ¡Tommy es pastor alemán! ¡Ay, no, amigos! ¡No, no, no, no! Esta gente, esta gente se está ganando. Se están ganando un boleto definitivamente. ¡No, no, no, no! Más les vale que no le estén haciendo nada a mi pequeño Tommy, eh. Ok, gente. Ya me dio miedo. Ah, mira. Una escopeta. Pero no lo sé usar. Ah, estamos bien mensos. Hay que seguir caminando. No pasa nada. Amigos, escuché claramente unos gruñidos. Escuché cómo le hacían... No creo que sea Tommy porque Tommy no le hace así, eh. A ver, Tommy, ¿sos vos? No veo nada. Tengo que prender las luces. Tenemos que prender las luces para ver si eso que nos está gruñendo es Tommy o es un entendemoniado. Vamos a ver. Obtuve llave de casillero. Ok, chicos. Al parecer podemos poder abrir el casillero. ¿Qué es esto, computadora? Rubén. Una breve introducción a los sujetos de prueba. Al parecer esto es lo que están haciendo con los perritos. ¡Es Tommy! Prueba de ADN compatible. Está vivo. Lo bueno que está vivo. Ay, no, gente. Casi me daba algo, se los juro. Ay, es Tommy. Está vivo. Qué bueno. Vamos a ver. ¿Quién es ese perro? Con ese perro yo, la verdad, yo con ese perro no me quiero encontrar, la verdad. El ejemplar comenzó a caminar sobre dos patas y ha aumentado de tamaño hasta cinco veces. Debilidad no puede evitar perseguir pelotas. No, amigos, yo espero no encontrarme con ese perro. No, 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 no. Vamos hacia el casillero. ¿Qué es esto? Falta un fusible. Ok, amigos, tenemos que al parecer conseguir un fusible por ahí. Este. Oh, encontramos el fusible, gente. Lo tenemos, lo tenemos. Obtuve un fusible. Tenemos el fusible, chicos. Tenemos que ir a ponerlo allá para poder prender la luz. A ver, vamos a ver. Listo. Prendimos la luz. Prendimos la... Ay, no, gente. Me da miedo. No me quiero asomar. Vamos a ver, gente. Ahora sí. Ay, gente. Era Rubén. Ay, no. Era Rubén. Gente. Ay, no, no. Me quiero acercar. Rubén. Perrito, perrito. Perri... Ay, no, no, no. Yo para qué me acerco. Mejor no. Perrito, perrito. Ay, no. Ay, no. Ya se paró, gente. Ya se paró. No puede ser. Ya se paró. Ay, no. Ya se paró. Ay, no. Ya se paró. Ay, no. 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 Ya se paró Rubén. Ya se paró Rubén. No, ya se va. Ay, ya me voy a esconder aquí. Se me hace que si le evito la pelota se va. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, gente. Gente, no, 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 no. Está rascando la puerta. Gente, está rascando la puerta. Rubén. Podría usar la bola de Tommy. Abriéntasela, abriéntasela. Vete. Vete, perrillo. Vete. Ay, 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 ay. ¿Se fue? No hay apatitas. ¿Para qué las quiero? Vámonos, vámonos, vámonos. Antes de que venga el mugre Rubén. ¿A dónde estamos entrando sepa la bola? Oh, no. Se comió al señor. Pobrecito señor. Se lo comieron. Lo lamento mucho. No quería que pasara esto. Escúchame. Hay una manera de que salgas de acá. Activa los cuatro interruptores para abrir la puerta grande. Ok, tenemos que activar cuatro interruptores. Y esto es importante. El último interruptor está en... El último interruptor está en... ¿En dónde está? Dime en dónde está. Se murió. Se murió como la rana de Chwer. No nos alcanzó a decir en dónde está el último interruptor. Y no nos dijo. Se muere épicamente. Ahora tenemos que activar cuatro interruptores. El señor nos dijo. Entonces, pues... Ay, no, gente. Pero ahora, ¿qué hacemos? Listo. Tenemos un interruptor. Ahorita aparece Rubén enfrente de ti. No me estés echando la sal de que me va a aparecer Rubén. No me va a aparecer Rubén. Ay, sí va a aparecer. No. Ahí viene Rubén. Ahí viene Rubén. Ay, no, gente. Ahí viene Rubén. Ahí viene Rubén. Ahí venía Rubén. Oh, no. Tommy, ¿dónde estás? Empezaba a cantar la canción de Bob Esponja. ¿Cómo va la canción de Bob Esponja que le canta a Gary? Ah, mira. Acá tenemos otro interruptor. Listo. Ay, ahí viene Rubén, gente. Ahí viene Rubén. Sí viene, ¿verdad? Ay, no. Ahí viene. Sí viene. Sí viene Rubén. ¿Ahí dónde viene? Ah, 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 ah. Ay, no. Ay, no. Dios mío. Ay, Dios mío. No puede ser. Ahí viene, gente. Ahí viene, gente. Sí viene para acá, gente. Sí viene para acá. No, ya valimos queso. Hola. Ya valimos queso. Ay, está con la pelota. Está con la pelota. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Hay una inscripción acá. Cuando el caballo al lado se dé vuelta, el camino de la libertad será revelado. También hay un interruptor, pero no pasa nada si lo toco. Vamos a la otra puerta. ¡Ay! Muchas pelotas. Gracias. Qué bendición. Qué bendición. Hay como 40.000 pelotas aquí, gente. Sí. Una llave. Llave de montacargas obtenida. Tenemos una llave. No sé para qué sea, pero la tenemos. Siento que por aquí debe de haber una palanca. Sí o sí tiene que haber una palanca por acá, amigos. Ahí está la palanca. Yo sabía, yo sabía. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Dónde está Rubén? Rubén, ¿cómo le gusta estar muele y muele? Mure, Rubén. Nada más anda molestando. Nada más Rubén, nada más anda muele y muele mi existencia. Ahí está. Ahí está, listo. Ay, no. No es Tommy, ¿verdad? Una vaca o un caballo, no estoy seguro. Pero tiene marcas de dientes por todos lados. Ok, gente, no es Tommy. Era una vaca, era una vaca. Pero pobrecita, como quiera. No te acerques. Ay, yo después de haberme acercado. Tommy, te voy a... Ay, encontramos a Tommy. Lo bueno que Tommy está bien, ¿eh? Lo vamos a sacar, ¿eh? Hay que rescatarlo. Hashtag salvemos a Tommy. Ahorita te voy a rescatar, Tommy. Tommy, tú no te preocupes, ¿sí? Tú estás en la F, no hemos ido, sí. Ay, ay. ¡No! ¡No! No, gente, me dio algo, se los juro. No, 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 no. Ay, un de este. Obtuve la llave de jaula. ¡Oh! Gente, podemos liberar a Tommy. Odio a ese pelado. Siempre matiéndose donde no debe. Estamos a punto de lograrlo después de tantos sacrificios. Finalmente tenemos al perro adecuado. No, 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 no. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vete, vete, vete! Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos. Ay, ya se fue. No sé por dónde se fue, pero qué bueno. Pequeño, pequeño. Tommy, te voy a sacar de acá. Creo que tengo que terminar todas las palancas para poder abrirle. ¡Oh, no! Hice algo, no sé qué hice. Le piqué algo. Le piqué al botón ese, pero no sé qué pasó. Ahí vienes a molestar, ¿eh? ¡Buenas con el molestón, buenas! ¡Buenas con el molestón, eh! ¡Buenas! ¡Oh! Se activó todas las palancas. Se han activado todas las palancas, gente. Ya se activaron. Es momento de ir a salvar a Toby. Digo, Tommy. No sé por dónde se fue Rubén. ¡Ay, ahí viene Rubén, ahí viene Rubén, ahí viene Rubén! Gente, ¿dónde era? Era la E. Ven por acá, ven por acá, perrillo. Ven por acá. Que no te tengo miedo, ¿eh? No te tengo miedo, yo voy a salvar a Tommy. ¡Claro que sí, lo voy a salvar! ¡Oh, no! Ok, según esto ya están todos activados. ¿Ahora qué? ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Logramos salir! ¡Y Tommy! ¡No me puedo ir sin Tommy, gente! ¡No me puedo ir sin Tommy, señor! ¡Por qué está tocando la guitarra! Pop es un integrante de Morat. ¡No, por qué está tocando la guitarra! ¡Oh, pibe, parece que has escapado sin tu pichicho! ¡Lo acabas de condenar a una vida de eterno dolor y sufrimiento! ¡Aunque siempre podés intentarlo de nuevo! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡No, por qué no rescaté a Tommy! ¡Nueve millones de perros son abandonados! ¡Puedes ayudar a cambiar esto simplemente adoptando un perro! ¡Adopten, amigos! ¡Claro que sí! ¡Ellos dependen de nosotros! ¡Oh, yo viendo que acabo de abandonar a Tommy! ¡No fue mi intención abandonar a Tommy, se los juro! ¡Ay, no, miren, gente! Hicieron el juego en memoria de unos perritos. ¡Oh! ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, no se ponía a llorar aquí! ¡Tommy, te voy a rescatar! ¡No, no sé cómo, pero te voy a rescatar! ¡Yo no lo quería abandonar, se los juro! ¡No, no, no! ¡Ya, amigos! ¡No olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram! ¡Que por ahí les mando muchísimos mensajitos! ¡Te enteran antes que nadie de todo! ¡Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos! ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas!